Música 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 Porque mi partido es lo mejor de lo mejor Es un partido de primera Yo creo que es el partido Yo creo que es el partido de la boda como usted Pero es mi partido De primera ¿Has visto las condiciones de mi pastilla? Pero si usted es la primera Que viene a mi casa Deja de a la vieja Porque ya estoy cansada Entonces, imagina mi sensación Que no te diré Ok, ¿Estás ready? Venga, pues vamos allá chicos Disculpe, ¿cuántos mides de mi hijo entonces? Un de 73 Yo mido uno sin mierda Un 81 Un 81 Un 81 Pero ustedes siempre tienen que unirse a mi partido Mi partido Señora, que no me escuchen Es tuyo, es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, por favor Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar Tenga, déjame hablar Chicos Votar 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 No le caes mi caso, eh Votar ¡Vamos a tener! ¡Ese es un partido correcto! ¡Póteme! ¡Póteme! ¡A mí! ¡Ese es un partido correcto! ¡No es que en mi caso me tienen que votar a mí en mi partido! ¡Muchas gracias por venir! ¡Costa bien, Puebla! ¡Yo tengo la pena! ¡Pues tome! ¡Otra vez yo a tomarme! ¡Se tienen una puesta! ¡Pótenme! ¡Aquí no sé! 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 ¡Es el último verano! ¡Es el último verano! ¡Es el último verano! ¡La próxima vez! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! Ya saben por qué están aquí, ¿verdad? ¿Ya lo saben? No, no creo. Vale. ¿Y saben por qué estoy yo aquí? No. Bueno, señorita. Qué guapa está usted, ¿no? Bueno, estamos aquí porque es un gran día. Es un día de un gran voto. Un gran voto por un gran partido. El partido de PPBSSS. Sí, el PPDSSS. Un subpartido para la defensa de quien no tiene defensa. Un partido para alguien que no tiene voz. Para darle voz. Para los invisibles. Para que sean más visibles. Sí, señores y señoras. Eso es. Mi partido. Pero ustedes, como bien saben, un partido no es un partido de verdad, sino hay votos. Votos. Además de votos. Necesitamos dinero. Donaciones. ¿Alguien de ustedes tiene algo para mi partido? Para mi gran partido. ¡Ah, usted! ¡Ah, muy bien! ¡Sí! Te doy. Muchas gracias. Pero no tendrá usted algo un poco más. No? Bueno, vale. Vale. Entonces, ¿cómo estábamos diciendo antes? Un partido PPDSSS y os quiero todos juntos. PPDSSS contra la corrupción. ¿Más donaciones? PPDSSS contra la prostitución. ¿Usted, señorita, después sí? PPDSSS contra la droga. Otra vez, por favor. PPDSSS levantaros, levantaros, por favor. PPDSSS. PPDSSS. Eso es. Partido Político Defensa. Sillas, sillones, sofás. Todos juntos, por favor. Partido Político Defensa. Sillas, sillones, sofás. Muy bien. Y señorita, usted, que venga conmigo. Yo tengo un metelito en el kilómetro cuarenta y ocho. Contra la prostitución. Contra la droga. Contra. 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 Es bien más bonita que tiene usted aquí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! nauseミos. ¡Aplausos! 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 ¡Al救юje! ¡Aplausos! Un, dos, tres, para el escondite Inglés. ¡Ay, qué herida! ¡Qué chico más guapo! ¡Hola, Kari! ¡Ay, qué look más divino! ¡Me encanta! ¿Qué venía yo aquí? ¡Ah, sí, sí! ¡Queridos votantes! ¡Buenos días a todos! ¡Qué buenos días a todos! ¡Nos conjetura que hayáis ven... ¡Ay, no, perdón! ¡Nos congratula que hayáis venido aquí apoyados! Desde el P3, partido, pijo, por la paz, queremos prometeros que si nos confían su foto... Espera, foto... ¡No! ¡Que si nos confían su foto! Bueno, pueden incluir también una foto, si quieren, pero sobre todo los que sois guapos, pero siempre que sea un selfie, ¿eh? Un selfie del iPhone 5. Bueno, que me despido del tema. ¡Si nos confían su voto! ¡Ningún español vivirá sin tener! ¡Ricky, no está! ¡Lo tienes detrás! ¡Ningún español me invirá sin tener! ¡Hola, Barbie! ¡Mira! ¡Mira qué bonita para ti! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Es tan bonita! ¡Y además, las calles se empapelarán con la foto de nuestra ídola, la Barbie Malibú de la paz! Pero sobre todo, toda Barbie llevará consigo de regalo un iPhone, para que ningún español sufra como esos... Pobres negritos de Asia, o esos chinitos de África, que viven bajo el zumo, bajo el lugo, bajo el yugo, del comunismo. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Han visto el suelo? ¡Es de roble africano una preciosidad, una cosa! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Y por último, os prometo, ¡la paz en el mundo! Así que, acordad, votadnos, y nunca, nunca os arrepentiré. Y mira, la Barbie te la regalo, para que veas si cumplimos nuestras promesas. ¡Hasta luego! ¡Aplausos! 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 ¡Alguien quiere colaborar! ¡Con diez euros! ¡Cien! ¡Doscientos! ¡Vamos muy extraño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cincuenta euros! ¡Muchas gracias! ¡Un moto! ¡Uso sin que irás al cielo! ¡Alguien más quiere al cielo! ¡Que sepa que irás al infierno todos! buenos días hermanos y hermanas estamos aquí para hablar de un asunto muy importante sé que es de mucho interés para vosotros vamos a hablar del del partido intercambio de dios es un partido muy puro y que necesita este mundo el intercambio de dios es una comunidad que crea el intercambio de dios es un proyecto que está hecho que se intercambia trabajo y objetos y nada de dinero porque nosotros no queremos tener el oro las joyas esas cosas no lo que queremos es que vosotros dejáis vuestro dinero y con ese dinero vamos a comprar tierras y así podéis plantar vuestro fruto y coge un fruto maravilloso el proyecto este es muy importante porque vamos a limpiar tendremos una naturaleza muy bonita y todo fruto de dios y además me haré muy rica de la palabra del señor usted que tiene una joya porque no ponga aquí para qué quiere si no sirve de nada por eso necesito vuestro apoyo no es mucho 50 euros para el que no pueda y el que pueda 500 euros dios os agradecerá mucho y yo más dios os ama adiós hermanos vas a limpiar No, 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 no. Qué bonito, qué bonito ver a tanta gente aquí. Para esta elección he considerado apropiado dar prioridad a un tema que nos beneficia a todos, ¿sí? Y también nos incumbe. Si me votáis, permíteme, joven. Si me votáis a mi partido político a... ¿Tripto? Os puedo garantizar que el desarrollo tanto social como cultural se verá aceptado... Se verá afectado positivamente. Sí, tanto social, positivamente, sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer que sea positivo? Pues es muy simple, es muy simple. Bueno, uno de los factores principales, bueno, o clave sería... La legalización del cannabis. Sí, la legalización del cannabis. ¿Por qué este factor? Pues este factor lograría un incremento del empleo. También sería un incremento tanto en el ocio como en la hostelería. Podemos ver que son incremento, aumento significativo. Sí, significativo, igual aumento... ¡Oh! Y el turismo. El turismo se verá grandemente afectado positivamente. Bueno, también, al abonar el impuesto de dicha sustancia, se produce otro aumento, otra vez significativo, en nuestra economía. Bueno, sabéis que, como sabéis, mantener esta sustancia es muy costoso. No sé si lo sabéis, pero mantener esta sustancia legal hace un coste de... 3.600 millones de euros al año. ¡Dios mío! ¡3.600 millones de euros al año! ¿Ustedes saben la de cosas que se pueden hacer con todo ese dinero? ¿La de cannabis que se puede comprar con todo ese dinero? ¡Por favor! ¡Y lo tenemos ilegal! ¡Ah, sí! Bueno, dejando el tema económico, porque no todo es el dinero, hay cosas más importantes como la salud y la felicidad. ¡Sí! Bueno, el cannabis tiene propiedades saludables, reducción de tumores o reducción de ansiedades, depresiones... Bueno, sí, hay estudios que demuestran que, bueno, pues que demuestran que hacen reducción de tumores o, por ejemplo, que es... Esto increíble, es 114 veces más tóxico que el alcohol. Podríamos tirarnos fumando toda la vida y no nos pasaría nada, porque bueno, claro. Ah, sí, bueno... Mmm... Sí, significativa... ¡Ah! Diferencias significativas enormemente abismales con otras drogas que actualmente son legales. Yo creo que esto no lo entiendo. Y por último, y más importante, como os he dicho, la felicidad. Un momento. ¡Leslie! Ay, señor, alegría. Esa es la felicidad. La felicidad. Sí. El consumo de, de esta misma produce una sustancia en el cerebro. Sí, es una sustancia, esto produce una sustancia en el cerebro llamada triptofalo. Es como mi partido, es bonito. Bueno, así que nos da una sensación de terribles, de positividad. Bueno, ya me habéis visto, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y nada, muchas gracias, ¿eh? ¡Votadme y sedis felices todos! ¡Nos lo merecemos, Joder! ¡P! 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 ¡S! 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 ¡P! 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 ¡La Cámbea! de Dios. ¡Teniendo! ¡Votable! ¡Que me voy a votar a abrir! ¡No se preocupen! ¡Seamos felices! ¡Vote a mí! ¡Yo puedo dar sustancia! ¡Puedes hablar conmigo! ¡No tenéis mi teléfono en la tarjetita, eh! ¡No, no, no, no! ¡Chico, esto no va a votar la luz! ¡Ya está! ¿Cómo quieren ser felices? ¡Ni, lidera mi mano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por esto es el mío! ¡A la vida, por esto es el mío! ¡A la vida! ¡Vamos a mi corrección! 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 Gracias por ver el video.